Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM presenta el primer morning show informativo, cómico, musical, cultural, deportivo, gastronómico, sinvergüenza, degenerado. Perdón, me emocioné. Ya, tranquilo, tranquilo. Empieza de nuevo. 3, 2, 1, va. Radio Oasis presenta a Daniel Marquina y su show. Pan con mantequilla. ¿Están listos? Pan con mantequilla. En Radio Oasis Rock and Pop. ¡Feliz Navidad! Ya estamos aquí en Pan con mantequilla en esta edición navideña. Bueno, en realidad, este programa se iba a llamar Panetón con mantequilla. Y ya estamos aquí tempranito. ¿Para qué? Para recibir sus saludos navideños. Para mandarle saludos navideños. Para conversar de villancicos. De sus navidades. ¿Cómo las pasaban? ¿Con quién las pasaban? ¿Cómo han cambiado? Bueno, ya no vamos a poner más comerciales navideños porque ayer la gente moqueó con los comerciales navideños. Pero sí vamos a hacer un show especial de Navidad. Un show con, obviamente, los torbillonitos de fondo, pero también con música del Rock and Pop navideña. ¡Ah! ¡Ah! ¡Habrá de todo! Hoy arranca el Panetón con mantequilla. 9, 3, 8, 2, 3, 9, 7, 8, 2. Abierto a las 3 horas. Para que hagas lo que te dé la gana. Saluditos, comentarios, lo que quieras. Así que, ¡bué, bué, bué, bué! Buenos días para todos. Arranca Panetón con mantequilla. ¡Feliz Navidad! Y que esto comience con todo, señores y señores. Ya estamos ya. Ahorita con Arachusky hemos abierto un champán. Y nos estamos comiendo un par de panes con pavo. Esto es Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Pan con mantequilla en Radio Oasis Rock and Pop. Hoy tenemos una programación especial con canciones que nos gustan mucho. Vamos a poner Rolling Stone. Vamos a romper la programación porque es una fecha especial. Es la celebración de este programa que se llama Panetón con mantequilla. Ya que llegó la Navidad y en la Navidad todo es amor. Y me gustó mucho el mensaje de la gran Jessica, que recordó a sus amigos de barrio. Y es que en la Navidad uno recuerda mucho a las personas con las que normalmente pasaba Navidad. Dice, cuando era chica, después de la cena, vivía a media cuadra de la casa de mi abuela y nos reuníamos en el Parque de la U, así se llamaba, para jugar con los regalos de Navidad. Hoy todos nos hemos ido del barrio buscando nuevos horizantes. Sin embargo, quedará siempre en el corazón esos tiempos en los que los chicos aún jugábamos. Feliz Navidad a todos en Oasis que me han provocado sonrisas mientras me dirigí a trabajar. Cariño siempre, un beso para ti Jessica. Y tu historia se parece un montón a la mía porque para mí Navidad también era, después de cenar, salir al Parque Huiracocha y encontrarme con todos mis amigos que ya no veo. Ya no veo a Pedro, le mando un saludo a Pedrito, que tenía una narizaza, por eso le decíamos Pedricano. A mi causa, el Che, que ahora vive en Japón. A mi amigo Tito, Befeto, le mando un abrazo. A Adrián, al Chavo, a Jimmy, que en paz descanse. Y tantos amigos que uno salía y se encontraba en el parque en Navidad. En este caso, como todos éramos misios, no jugábamos con, o sea, no sacábamos los juguetes que nos habían dado, sino en esa época con cuetecillos y chispitas mariposas, o lo que nos había alcanzado. Pero sí era un vacilón encontrarnos en esa fecha, todos bien vestidos obviamente, porque era la fecha en donde uno se ponía tiza y saludar a los amigos por Navidad. La Navidad, obviamente, es la familia, pero también son los amigos y los recuerdo tal cual. Salir a acabar de la cena en la casa de mi abuelita y salir al parque, ahí en Jesús María, a saludar a todos mis patas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Amigos de Navidad. ¿Tienes amigos de Navidad, amigos con los que salías o tú parabas sola en Navidad en tu casa? No, no paraba sola, paraba con mi prima. ¿Con tu prima? Mi prima, es que armábamos... ¿Tu prima es también tu amiga? Sí, ahora ya cada una tomó caminos distintos. Claro, tu prima es tranquila. Pero cuando éramos pequeñitas, nos gustaban las Barbies, nos gustaban las Madison, nos gustaban las Bratz, y entonces eso compartíamos, pues no. A la prima todavía le siguen gustando las Barbies, y a la Selly ya le gustan los futbolistas. No, lo que pasa es que... Entonces ya se han abierto, pues obviamente. Lo que pasa es que somos de la misma edad, pues. Recién ella cumplió 26, yo tengo 25, entonces... O sea, somos bastantes contemporáneas. Claro. Iba a mi casa el 24, o sea, rogábamos para que mis tíos vengan a pasar Navidad el 24 y se queden a dormir, y nosotros empezar a jugar desde el 24 en la noche hasta el 25 en la mañana. Sí. Armábamos toda la sala, toda la sala del segundo piso, donde veíamos tele, de toda la Barbie. ¡Maya! A ella le regalaban su cocina y la Barbie, a mí me regalaban el cuarto, a ella le regalaban el baño, a mí me regalaban la piscina y así. Ahí está, buen día. Un saludo gente de Oasis para el jefe de operaciones, que deseo comérmelo todito. ¿Qué? ¿Qué? Alex Rojas, Alex Rojas desea comerse a su jefe de operaciones, y está bien, en Navidad uno tiene deseos, uno tiene deseos, uno tiene recuerdos, y también Navidad es para los Grinch, como Marco Farías, que dice, en lo personal me gusta estar solo, Navidad o cualquier otro día es igual, ¿ok? Ahí está, está con su perro el Grinch en este momento caminando por la zona, dice, buenos días, mi saludo de Navidad desde aquí, desde los Estados Unidos, Miami, lo más difícil, estar lejos de tu familia en estas fechas, pues, espero que la pasen lindo junto a su familia, abrácenlo mucho, feliz Navidad para ti, Araceli y Daniel, dice acá, ¿quién nos mandó? Lorena. Lorena, le encantaría tener Navidad en su casa con su family, pero a veces nos toca migrar para mejorar, y está perfecto, pues, ¿no? Le mandamos un gran abrazo a Lorena, y que tenga una linda Navidad en los United States of America. Claro. Feliz Navidad, preciosos, dice acá, mira, de frente nos miente, y eso está bueno. Millones de mis mejores deseos. Navidad es de mi barrio en la quinta de Huiracocha, en Jesús María. Mira, ¿qué? ¿Qué? Pero ella es menor de repente, pues, por eso no se han chocado. Sí. Dicen mis amigos Rafito, Marita. Rafito, Marita, Zarela, Gise, Francisco y Bimbo. En fin, siempre tendré los mejores deseos. No conozco a ninguno, pero me imagino que, no sé, pueden ser menores. Claro. O mayores. O mayores. No sé, pero, este... Claro, yo también vivía en una quinta en Huiracocha, pero yo vivía en la cuadra 17, en el parque. De repente ella vivía en la cuadra 25, y no tendría por qué conocerlo. Claro. Claro. 18, mira. En la 18. En la siguiente. Entonces, no, nunca... No, es que el parque era bien, bien parque. No íbamos a la otra cuadra. Claro. Buenos días, pan con mantequilla, dice acá. Somos panetón ahora con mantequilla. Que la pasen bonito. Y activo, trabajando y escuchando el Oasis. Un abrazo para toda esta gente que está aprovechando, chambear en Navidad, porque sale también la platita. Claro. Aumentan los precios, todo. Los taxis están a flor de piel, sobre todo porque hay, este, harto borracho. Exacto. Señoría, me quedo con el vuelto. Sí, sí. O sea, como no soy como ustedes, soy un amargado. No, tranquilo, te hemos dicho Grinch con cariño. No te hemos dicho Grinch porque te consideramos amargado, tranquilo. Dice acá, Navidad es sinónimo de tomar, comprar, gastar dinero. Estás, estás, este, en tu derecho de alucinar como quieras la Navidad. Tranquilo, relaja. Es Navidad, no nos vamos a pelear. Sé feliz, amigo Marco Farías. Sé feliz, disfruta tu Navidad o tu no Navidad. Claro. Ya está. Dice acá, buenos días, un abrazo y besos para mi promo del cole, Julio Ramón Ribeiro, 97. Que pasen bonito y feliz cumpleaños para Alex Condor y Cayo. ¡Manya! De esos son los piñas, ¿no? Los que cumplen años en estas fechas que nunca le van a dar doble regalo. No, no, a partir del 20 ya no le van a dar doble regalo. Claro. Acá la gente dice, no, dile al señor Cero Navidad, al Grinch, que no reniegue, que se fume un arbolito. Claro, hay que mandarle un abrazo y un besito. Ahí está. Mira, saludos navideños, buenos humos. No, dice acá Yanni, que es parte de los 420 y Scooby-Doo, papá. Gente que se acuerda de nosotros. Mira, bien, ¿ah? Gracias, panetón con mantequilla, dice acá. ¡Hala! Empezaron a reventar. ¡Saludos desde España! Un abrazo para mí. Yo leé, yo leé. Para todos mis amigos de la infancia en San Juan del Urigancho, saludos a mi viejita y a mi hermano. Y ahora está tempranito en España, escuchando Radio Asis. Radio Asis Lima, ¿no? Radio Asis Lima, dice su carro, y escuchando Navidad, el panetón con mantequilla navideño. Un abrazo para ti, José. Abrazo grande. Y nosotros regresamos con más especial de Navidad, aquí en este programa que se llama Panetón con mantequilla, solo hoy, aquí en Oasis Rock and Pop, 100.1 FM. Pan con mantequilla, en Radio Asis Rock and Pop. Un programa de Navidad en donde queremos saludarlos, abrazarlos, contar anécdotas, pasarla bien. 938-239-782, totalmente abierto. Recuerdos a mis amigos, a mi familia, cohetes, chapanas, ratablanca, panetón, chocolate, feliz Navidad para todos. Nos dice nuestro amigo Juan Díaz, que ha estado siempre ahí con nosotros, le mandamos un abrazo. Buenos días, nos dice Stephanie. Perdón, Jennifer. Hola Jennifer, ¿cómo estás bebé? A ver, saludos desde Milano, Italia. María Ruiz y Edgar Tullier. Tullier. A ver, ¿qué dice acá? Saludos, chicos. Te veo desde tus tiempos de CMD, gracias. Yo creo que es de Italia. Es Jason Tullier, desde Italia. Aquí son la 1 y 40. Nosotros no somos pan con mantequilla, somos pan con pizza. Pan con pizza. Pan con espagueti. Siempre los escucho, son parte de mi Perú, me acompañan. Es mi segunda Navidad fuera de mi casa. Feliz de vivir nuevas experiencias. Abrazo para ti. María Ruiz y Edgar Tullier son sus padres. Y dice, bon Natale, per tutti, la famiglia de los dosis. Ah, mira. Perfecto italiano. Claro, Cheryl Tullier es mi hija. Vamos, vamos, un abrazo. Ciao, ciao. Que es hola y chao también es. Las dos son. Ciao. Feliz Navidad, muchanchos, ¿no? Dice Feliz Navidad para ti también, Juan Carlos Chávez Flores. Buen día, chicos. Feliz Navidad. Abrazos para todos los conductores de La Mejor Radio. En sintonía, en el Oasis, dice acá, Alex Lemus. Bien, Alex. Es Alexis, perdón. Hola, chicos. Bueno, mi Navidad más linda fue poder pasar la última Navidad de mi abuelito con nosotros. El 25 a las 2.30 pm falleció mi abuelito. Se fue dormidito. Bueno, un abrazo hasta el cielo para tu abuelito. Claro. Claro que sí. Saludos para los matadores de La Paz en San Miguel. Feliz Navidad para ustedes, chicos. Qué rico. Qué rica chapa de ese barrio. Los escucho desde que empezaron. Su amigo Luis Enrique Córdobas, alias Caramelo. Ahí está. Qué rico Caramelo. Chusky, ¿cuál es el, digamos, el potaje navideño que siempre hay en tu casa? Hay pavo, hay chancho, hay pollo a la brasa, hay este, no sé, pues este, pollo al horno. Porque no todas las casas, pues este, tienen la costumbre, la economía en algunos casos, y las ganas de comer pavo, porque la gente cree que el pavo se tiene que, si hay pavo, no, si no hay pavo, no voy a. No hay nada, no hay nada. No, no. No, en mi casa siempre hay pavo, Navidad pavo, siempre. Pavito. Sí, pavo. ¿Y quién es el encargado de preparar ese pavito? Silvia. 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 Y lo mando a hornear a una panadería en la esquina como mi abuelita, mi abuelita mandaba a la panadería y me mandaba a mí a recoger el pavo. En defensa de... Tenía que ir yo y mi primo porque el pavo pesaba. Sí, mi mamá mandaba a hornear a la panadería porque mi cocina es eléctrica, entonces sería como ocho horas. Claro, y ese recibo. Y ese recibo, más las luces navideñas que les gusta poner en mi casa, ya no, así que mejor no sale más económico. ¿Tú pagas la luz de tu casa? No, la luz no. ¿Tú pagas algo en tu casa? Claro que sí, pero la luz no, ese es mucho, mucho. ¿Qué pagas en tu casa? El internet seguro. Lo que uno usa, pues, lo que uno usa. Qué conchuda que es por el amor de Dios. Pero lo que uno usa, pues, Danielito. Pero usas todo, pero qué, o agua no usas. Entonces sí, lo mandamos a hornear y... pero temprano porque si no te entregan el pavo a las 11 de la noche. Sí, claro. Y me acuerdo que un día la abuelita nos mandó... en la esquina ahí del parque de Huiracocha hay una panadería y la abuelita nos dijo, andaba... lo dejó tarde, me dijo, andaba a ver el pavo, fui con mi primo. Y me dijo, no, tenemos para una hora más. Y yo, ¿cómo que una hora? Si nos han dicho la hora. Claro, le dije al toco, si son las 10 y media, en una hora, 11 y media, ¿qué? No, 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 tenemos para una hora más, mi hijo. Regresamos y de verdad, te lo dejaba doradito. Claro, pero el problema también es saber a dónde lo vas a mandar hornear, porque hay panaderías que te lo hornean mal. Sí, tampoco no te vayas a una tan lejos, ¿no? Claro. Claro. A ver, feliz Navidad por adelantado, chicos. Les mando un abrazo. En mi casa siempre hay chocolatada. Qué rico. Araceli me representa, dice acá. Está muy bien. Es un saludo. Jennifer del Estéreo. Jennifer. Hola, panetón con mantequilla. Saludos para el pabellón B3 del mayorista de Santanita. Gracias por alegrar nuestra mañana con ustedes. Son más divertidas nuestras madrugadas. Un abrazo para ti. Janet. Este, claro que sí, pero no es una costumbre comer pavo, ¿no? Este, hay gente que cree que es costumbre y no es costumbre porque hay familias que comen chancho, por ejemplo. Claro, dicen, no, no quiero chancho. No, no quiero pavo, prefieren chancho. Hay familias que comen pollo a la brasa, no sé, pues, ¿no? No les gusta el pavo, sí. Está bien, pues, ¿no? Por último, si eres vegano, comes tu tofu. Comes tu tofu en forma de pavo. Con ese problema. Claro. En tu casa, Danielito. Oye, en mi casa, en la casa de mi abuelita Pavito. Pavito. Ya cuando he empezado a vivir solo, me he empezado a engreír y he empezado a pedir cosas distintas, ¿no? ¿Ya no pavo? Entre otras cosas. Claro, pero la aumenta, pues. Entre otras cosas, entre otras cosas. Nosotros regresamos con más saludos, música de Navidad, sus comentarios, sus audios y mucho más en este programa especial que se llama Panetón con Mantequilla, aquí en Oasis Rock and Pop, 100.1 FM. Atención, estamos en saludos navideños, en intentar acercarnos a ustedes vía todas las redes. Sabes que tienes el Facebook de Oasis, el Instagram de Oasis, el TikTok de Oasis y también nuestro WhatsApp que está totalmente abierto para los saludos que te dé la gana. 938-239-782. Dice acá, señores, buenos días. Les saluda El Bolocho, mi amigo Enrique Aliaga. Un saludo muy especial para todos ustedes, amigos de Pan con Mantequilla, en estas fiestas. Gracias a ustedes que me divierten y me entretienen. En especial, despierto en todo mi trayecto de Carabahío a Camacho. ¡A su madre! Ese trayecto que uno se lo debería hacer en helicóptero, el Bolocho lo hace su Bolocho. Un fuerte abrazo para ustedes y a todo el equipo, felices fiestas, fiestas, perdón, y un mejor año nuevo. ¡Ajá! Bueno, eres de... a pesar de que la próxima semana también tendremos un programa especial con lo mejor y lo peor. Claro. Pero eres de las que hace su listita en esta época del año de qué es lo que debe hacer en el próximo. Una vez hice. Y no, no cumplí. Fue para el 2020 y nos cayó la pandemia. Desde ahí decidí... Ya no. Ya no. No tal cual escribía. Nosotros también te pedimos, por favor, que ya no escribas más. Daniel, yo también tenía... no es tal cual que tenía una lista y escribía, y escribía, y escribía, no. Pero tenía pensado algo. O sea, al menos dos cosas claritas que tenía que hacer. Para hacerle check. Por ejemplo, conseguir un trabajo, bajar cinco kilos, conocer un jugador de alianza. Y entonces le vas dando check, check, check. Pero no, desde el 2020 y que ya no, este... nos pasó lo de la pandemia. Tenía dos objetivos claros en el 2020. Pero, ya, dije, ya no. Ya fue. Ya fue. Pero se vinieron cosas mejores. Acá dice, saludos de Santiago de Chile. Los escucho todas las mañanas. Les deseo que pasen una feliz Navidad pronto por mi querido Perú. Bien. Un abrazo para ti, Daimer. Pero cuando venga, no tiene que estar hablando a Chile. Tiene que hablar. Oh, ¿qué pasa, pe? Porque la gente se va un dos meses y dice, que difícil estar hallado. Saludos cordiales de mi amigo El Chaqueta. Ahí está. Abrazo para Alexander Bazán, también conocido como Chaquetita. Que tengas una feliz Navidad tú y toda la familia. A ver, mira, feliz Navidad, Daniel Yarachuli. Yo como panetón con mantequilla. Saludos a mi esposa, a mi hijo y a mi frejolito. El gran Carlos Valenzuela, que ya pronto tendrá un nuevo bebé. Hay un frejolito ahí. Manja. Saludos a mi esposita Lourdes Orcotruma. Quien da sentido a mi vida. Fue Navidad de parte de Arsenio. Feliz Navidad, me imagino que quiere escribir. Gracias por este espacio divertido. Los escuchamos. Buen Arsenio. Feliz Navidad para ti también. Claro. Abrazo fuerte para todos. De parte del Chato Renzo. Feliz Navidad, muchachones. Me alegra en las mañanas taxiando mientras busco chamba. Está. Un abrazo para el Chato Renzo. Bien, Renzo. Viega ahí. La Navidad, obviamente, fuera de que siempre hay que tratar de sacar la idea de que la Navidad son regalos y estar bien chachá y tener plata para chupar. La Navidad tiene otro sentido, ¿no? La Navidad es recordar, la Navidad es reflexionar, la Navidad es familiar. Claro. Pero tú sabes que en otros países es al revés. Si te das cuenta, la tradición aquí es que en casa pases Navidad con la familia. Exacto. Y en el Año Nuevo te desbandes. Te vas a la fiesta. Tú sabes que, por ejemplo, si hay algún hermano o hermana venezolana escuchándome, en Venezuela es al revés. En Navidad se la pegan y en Año Nuevo tienen una cena familiar para reflexionar. Todo tranqui. Sí, man ya. Si hay alguien... Yo creo que son costumbres, ¿no? Escuchando de Venezuela. Claro. ¿Es verdad o es mentira eso? Que ustedes en Navidad chupetean, se la pasan bien, hacen tono y todo. Y en Año Nuevo hay reflexión y almuerzo familiar. Perdón, cena familiar. Y ahí espero su mes. Feliz Navidad desde Italia, Génova. De Italia. Marquina y Ara y en especial a mis hijas, Sarón, Leonardo, la Samu. Está. Man ya. Desde Génova, Italia nos escribe el Arrozillo. Arrozillo. Arrozillo que ya es italiana. Es ya desde Laurentiis ahora ya. Feliz Navidad para todos, gracias por su atención. Nos dice Jorge Yaque. Bien, la gente ya me gusta porque está reventando el WhatsApp. Explotando. Me dice, es cierto, así es en Venezuela. Está. Saludos a la hermosa Arachela y a ti, Daniel. Feliz Navidad. Gracias, bebé. Y ya te estamos esperando que venga este chamito. Uy, no sé cómo se llama, pero un saludo para él. A ti te gustan los chapos, ¿no? No, no, porque me dijo hermosa Arachela. Gracias. Pero te gustan también los chapos. Se valora. No, nunca he estado con uno. No, no, no. No he probado todavía este la arepa. No ha probado la arepa. Muy bien. Ni la tizana tampoco. Acá dice, ¿recordar qué? Ni siquiera sabe lo que es Navidad. Navidad ni siquiera es costumbre. Navidad es Jesús, nuestro Salvador, que nació, aunque no es la fecha correcta. Entonces, total, ¿nació o no nació? Como es la vaina. Claro que sí, nació. Claro. Mi amigo Marco Farías está molesto, creo, ¿no? No sé, me genera algo que esté molesto en Navidad. No. No sé. Quiero ir a, quiero ir a abrazarlo. ¿Me puedes dar tu dirección? Quiero ir a abrazarte. Quiero ir a abrazarte. Regresamos con más. Esto es Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, seguimos aquí en este programa especial de Panetón con Mantequilla. Le mando un abrazo también a mi amigo Ángelo, que siempre ha estado ahí escuchando el programa. Le agradezco un montón la buena onda. Saludos para él, para Maciel, Zoyla y para Ángelo, que siempre están ahí disfrutando del pan con mantequilla. El 938-239-782 está abierto para que pidas un villancico, mandes saludos, recuerdes cosas de Navidad, nos mandes algún consejo para hacer un delicioso pavo. Pues no es tan fácil, ¿ah? No, para nada. No es tan chancaya. ¿Tú sabes aderezar pavo? No hay forma. No, nada. Nada. Porque no es como un pollo que le echa sal y pimienta y ya está. Y ya está, ¿no? No, es otra cosa, es otro nivel. Aparte para hacer cosas al horno, para hacer cosas al horno es otra cosa. ¿Otra cosa? Es otro arte culinario. Algunas personas le inyectan al pavo. Sí, claro. No, no sé, pero... Le ponen mantequilla. Mantequilla es el último, Daniel. Le ponen una serie de cosas para que se ponga, pues, doradito. Primero le ponen ají rojo. Ah, vaya. La receta del pavo... No, 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 no. La receta del pavo de Araceli Barrera para que ustedes aprendan cómo se hace un pavo. Ají rojo lo pone. Ají rojo. No, 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 primero el pavo... Primero el pavo tiene que estar muerto, pero no primero. Lo pones, no, lo pones como en un balde. No, entonces en vivo lo metes. Lo pones en un balde. Obviamente ya compras el pavo muerto, pues, Daniel. Ya, ya, pero explica bien, pues. Este, con agua y sal. En un balde con agua y sal. Exacto, toda la noche. Ya. Eso tú tenés dos días antes y ya tienes que ir preparando el pavo para eso. O sea, lo dejas como en salmuera. Exacto. Ya. Exacto. Y ya el siguiente día lo lavas de nuevo. Lo lavas bien. Sí, lo lavas bien y lo empiezas, pues, no a... ¿Lo empiezas a qué? Primero empiezas a hacer el aderezo. Ah, ya, ya, ya. Ajo. Ajo. Escúchame, Pablo. Pablo está ahorita pendiente. Él es chef en Barcelona. Qué vergüenza, que nos mande él mejor la receta. No, 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 por favor, continúa que ya le hemos vendido a la gente la receta del pavo de Araceli. Silvia no responde. No, no, no. Bueno, venías, el pavo lo habías dejado durmiendo en agua con sal. Y ya luego lo sacas y lo bañas. Exacto. Lo bañas bien bacán al pavo, le echas su perfume. Ya, luego, le echas qué cosa, ajo, dijiste, ¿no? Sí, no, haces la salsa aparte. Ajo, ají, ají rojo. Ají rojo y ajo. Ají rojo y este... ¿Aceite? Aceite, no, no, no. Ah, sillao. Sillao. Sillao, naranja. Naranja. Jugo de naranja. Ya. Y en eso lo mueves bien. Mueves bien él. Sí, lo bates así. Bates, digamos, esa salsa especial. Exacto. Y la derramas encima del pavo. Ya está. Pones el pavo en una fuente y lo derramas. Y derramas el pavito. Y derramas el pavito ahí. Ya está. Lo tienes que barnizar bien. Lo tienes que barnizar. Por dentro, así, todo, 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 todo. Ya está. ¿Cuándo procedes a meterla al horno? ¿Todavía no? Todavía no, porque le tienes que poner la mantequilla. Ya, le pones mantequilla en donde? Le pones la mantequilla encima, por encima. ¿Adentro no? No, adentro no, la mantequilla va encima, nada más. ¿Cualquier mantequilla? O puede ser, no sé, la danesa, puede ser este. Sí, sí, la danesa. Dorina. Dorina, la que quieras, la verdad, la ibe. Ya está. Oye, la gente está apuntando, dice, atentamente, ¿ah? A ver, la gente dice, Dios mío, ni Teresa Ocampo se animó tanto. A ver, dale, dale, a ver. Y de ahí, nada más, y ya lo pones. Y nada más. Y lo pones al horno. Ah, y si ya le pones su manzana, pues, ¿no? ¿Al pavo le pones su manzana? Sí, le pones una manzana. ¿Pero no era el chancho que comía una manzana? No, 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 el pavo también. O sea, la clavas en el pico. Exacto, tal cual, la manzana en el pico. ¿Para qué? Para que haga como un apple stone, que haga un hueco ahí en la manzana para que el pavo fume. Una cosa así. Tal cual, tal cual. Perfecto. Y lo pones al horno. Al horno. Y ya su juguito aparte, ¿no? También. Ya está. Ya está. Bueno, señores, ustedes han disfrutado de una receta de cómo tener cólico en Navidad. ¿Cómo qué? Cólico. La receta del pavo intoxicado. Ya está. El pavo intoxicado de Araceli. Cuando quieran, la podemos poner también en las redes para que ustedes la descarguen. Y puedan arruinarle la Navidad a su familia. Receta chusqui. Regresamos con más aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Si alguien sabe qué cosa es una zambomba, por favor, que nos mande al WhatsApp del Oasis. Creo que es un instrumento musical. 938239782, pero nunca lo he visto. Es como un tambor, es como... ¿Qué cosa es una zambomba? Es una trompeta. Es un zambo borracho, una zambomba. ¿Qué cosa es una zambomba? A ver, zambomba. Vamos a obviar. A ver, es un instrumento musical. De fricción. En España, la zambomba es un instrumento que acompaña con frecuencia los cantos de los villancicos. Aguinaldos y cánticos populares. Es un tamborete. Pero bien, me parece una maceta. Pero es un tambor. La zambomba. Claro. Pues está muy hermosa la zambombía. Y viene con una varilla. Con una varilla. Con una varilla. Ya está. Aprendimos una vez más que con eso es una zambomba. ¿Cuál es tu villancico favorito de todos los tiempos, mi cariño, Eraceli? El mío es este, la zambomba. Es una zambomba. Beben y beben los peces a beber. Beben y beben los peces a beber. Esa no le digo. La virgen se está peinando. Ya, a ver. La virgen se está peinando. Entre cortina y cortina. Entre cortina y cortina. Ponlo ya. Era la segunda, la segunda. Era la segunda. Pero mira cómo beben los peces en el río, creo que es. Vamos a retar a la gente a que me mande sus villancicos favoritos en nuestro idioma. Está. Villancicos favoritos en nuestro idioma. Me gusta más, me voy a caer fuera, huachafo. ¿Los peces en el río dónde están? Ya, justo acá nuestro amigo desde Barcelona dice, es como un tambor porque yo estoy en Barcelona, tío. Y olé. Ahí está el gran Pablo. Por ejemplo, Jennifer del Estero, que llegó a mi casa, abrió la heladera. Ella es, dice, el burrito sabanero. A ver. Villancicos en nuestro idioma y nosotros lo ponemos aquí, right now. Y esta canción la puedes hacer en thrash metal, en salsa, en urbano, merengue. Todo le queda bien. Claro, la puedes hacer en cumbia, en la que quieras. Los villancicos en español, de los toribianos, del coro Manuel Prado, creo que es Manuel Prado, del colegio Manuel Prado. Todos esos villancicos. De Choseca, ¿no? Sí, todos esos villancicos los puedes hacer en lo que quieras. Lo puedes hacer en nu metal, lo puedes hacer en, ¿cómo se llama? En salsa sensual y queda. A ver, campana sobre campana. Mira, recién me doy cuenta que es, ¿qué nueva me traéis? ¿Me traéis? Así dice. Bel, ¿qué? No sabía. Cantaba cualquier otra cosa. A ver, ven a mi casa esta Navidad. Ahí está. Por eso hay muchos. De Luis Aguilé. Ahí está. Esa creo que es de los toribianos. Uy, uy. Pero no importa ya, vale, vale, vale. Ya la malograste. Claro. Tú que estás lejos. Uy, esa canción es muy triste. Sí. Pero probablemente sea la más clásica de estas fiestas, ¿no? Coqui bien paloma para contar. Cuando yo era chiquito. ¿Cómo que cuando yo era chiquito? Siempre ha sido chiquito. Bajo. Qué pena, ¿no? Esta canción da pena. Vamos, pastores, vamos. A ver. A ver. Esa es una joya. Tanto así que esta joya inspiró a un comercial que fue muy famoso del niñito que se acerca y le dice a su mamá que le han pedido que se disfrace de Castor. Y la mamá no duerme y toda la madrugada le hace un disfraz de Castor. Y cuando lo está llevando al colegio disfrazado de Castor, el chivón lo empieza a cantar. Vamos, castores, vamos. ¿Qué? Esta también es otra de mis favoritas. El chiquirriquín. El chiquirriquín que ha nacido. A ver, dale, dale, mira. A ver, villancicos en nuestro idioma aquí en Panetón con Mantequilla. Este programa más que especial de Navidad para ustedes con mucho cariño para, de alguna forma, también acercarles sus saludos a sus familiares, la gente que se encuentra fuera del país o la gente que simplemente quiere expresarse a través del oasis. Lo puede hacer. El 938-239-782 está abierto desde que inició el programa. Hoy programa distinto porque empezó a las 7 de la mañana, pero que nos vamos hasta las 10, solo aquí en Oasis Rock and Pop, 100.1 FM. Villancicos en nuestro idioma y nos pidieron esta, la rondita de Navidad. Ay, Sule. La gente se pega con las cosas que hemos adoptado de Navidad, porque la Navidad que nos han vendido es la Navidad gringa, pues, ¿no? Claro. Por eso es que te venden nieve. ¿Habes visto? La gente te vende nieve. Te venden los arbolitos bañados de nieve. Claro, árbol blanco. Las bolas con nieve te venden. Las bolas con nieve. Este, tomamos chocolate caliente. En verano. Y en realidad podríamos tomar un jugazo, ¿no? Un refresco, ¿no? Tranquilamente. La comida también, la cena es bien calórica, ¿no? Sí. Y deberíamos, no sé, meternos una ensalada de repente. Un ensaladón, un salpicón de pollo. Un, no sé, un solterito arequipeño. Soltero de queso. Claro. Pero, pero, eh, ya nos comimos bien el cuento. Supuestamente, Santa Claus debería llegar en ligeros shorts y sandalias. Claro. Pero, viene bien abrigado. Y luego te explican por qué, porque viene del polo norte. Exacto. O sea, no se va a poner, no se va a calatear en tu chimenea, ¿no? Para ponerse más fresco. No, se queda así nomás, pues, el viejito más cuero. Así le dicen en Chile. Te voy a visitar el viejito más cuero, güey. Cuidado, te voy a visitar el viejito más cuero. A ver, Navidad y los pobres nos han pedido, ¿no? A ver, ya sabes, a 938239782. Y pides el villancico que te da la gana. Y si quieres saludos, saluditos acá también. Oye, un dato importante que me dice mi amigo, este es Manu. Manu. Este es mi amigo Manu, pues. Me dice, Navidad, Sensei. Ahí, Navidad de los Chamos. A ver. Su pan de jamón. Qué rico es el pan de jamón. Sus ayacas, que son como unos tamalitos. Pero tienen chancho, carne y pollo. Tú sí conoces, ¿no? Eso sí probé. Ya probé su ayacón. Sí, he probado las ayacas. Sí, ya me habían contado. Su ayaca de gallina, dice, que esa es la típica de Navidad. Su ensaladita y también su torta negra. Un saludo para Mema. Decirle que la amo y feliz Navidad. Lo máximo, mi hermano. Un abrazo para ti, Manu. Que tengas una linda Navidad. ¿Qué tal? Mi nombre es César Zurichaki. Hola, Césitar. ¿Cómo estás? Quiero escuchar Regalos a Jesús. Ponle, pues. A ver. Ponle. Si él quiere, ponle. Por favor. Hoy día le hacemos caso a todos. O intentaremos. A ver. Pon, pues que. A ver. Sí, claro. Regalos a Jesús. Ahí está. Está bonita la canción. Hola, Marcuilas. A mi hijo Tiago le gustan los villancicos. Cana Huahuacuna. Me gusta. Me gusta el sonido de la quena. Me gusta. Está bonito. Nos bajamos ya mismo todo el disco de Cana Huahuacuna. Sí, tú bajas. Nosotros regresamos con más. Aquí en Oasis Rock and Pop. 100.1 FM. Bueno, la gente se quedó pegada, mi querida Araceli, con, fuera de tu receta del pavo, que les ha encantado, me dicen si no tienes otro tip de repente para hacer el arroz árabe. Ah, eso sí yo sé. Ahí está. Atención. Sí. Gente, lápiz y papel o ten tu smartphone o tu tablet lista con tus dedos listos porque se viene la receta del arroz árabe. Disculpe, me atoré, del arroz árabe de la chef Arachuski. Bueno, pones agua en una olla. Agua en una olla. Importante, si no hay agua, no hay arroz. No, agua en una olla con ajo. Solo agua con ajo. Agua con ajo. Nada más. Nada más. Y de ahí crece el arroz. No, luego pones el arroz, una bolsa de arroz, ya sea la marca que tú prefieras. ¿Toda la bolsa? Toda la bolsa, claro, si hay bastante gente, tienes que poner toda la bolsa. Ya, ya, perfecto. No, no, no importa medir agua de arroz porque el arroz normalmente se mide una taza de arroz por dos tazas de agua. Sí, 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 pero ahí tú calculas pues, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Calculas. Pero, ojo, de lo que le vas a echar el agua tiene que ser la mitad porque la otra mitad va a ser Coca-Cola. Ah, sí. Claro, Coca-Cola. Ya, ya, o sea, mitad de agua y guardas una mitad de Coca-Cola. Exacto, para poderle poner la Coca-Cola ahí, ¿no? Mientras que se está hirviendo con el agua. Y el ajo. Y el ajo, exacto. Hasta ahorita. Y solo es agua, ajo, Coca-Cola y se acabó. Espera, espera, espera. Ah, perdón, perdón. Sal. Sal, importante. Sal, importante. O me estás pidiendo que me vaya. No, no, no. Ah, no, pensé que era ya sal de acá, sal de acá. No, 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 tienes que poner la sal. Ya. Pero ahí están las opciones, ¿no? Si tú deseas ponerle ese fideíto medio crocantito que tiene ese arroz árabe. Ya. Eso es aparte, ¿no? Compras tu cabello de ángel, lo partes. Lo fríes, lo tuestas, ¿qué haces con eso? Ahí está, lo partes y lo tienes que tostar, ¿no? Si quieres, lo tuestas. Ya. Si quieres, lo tuestas. Si le quieres poner a este, ¿cómo se llama? Pasas, también. Compras tus 100 gramos de pasas y las cortas a la mitad, bien chiquititos, ahí en cuadraditos. Y también las tienes ahí aparte. O sea, no metes la pas entera, la cortas. Claro, tienes que cortarle en cuatro, más o menos. Es bien horrible encontrarse con una pasas. No, no, pues horrible. Sí, pues ya está. Hay gente que también le pone pecanas. También. También. Te compras tus 100 gramos de pecanas, o las que están caras igual, pero bueno. No puedes comprar 100 gramos de pecanas. Ya, 50, 50. 50 gramos de pecanas. Ah, qué dura. 50 gramos de pecanas. Ya. Y también lo cortas chiquitito, picadito. ¿Aceituna no va? No. No, aceituna no. No te pregunto. No, no, no. Yo soy la chef, no yo. Yo estoy preguntando. Ah, no, no, mira, espera. ¿Quién te ha escrito tu mamá? ¿Te ha escrito tu mamá? Agua no, agua no, solo Coca-Cola. ¿Quién te ha escrito? No, nadie, nadie. Dime la verdad, ¿quién te ha escrito? No, no, es que me estoy acordando. No, mientas, ¿quién te ha escrito al WhatsApp? Silvia, Silvia. Le mando un beso a Silvia. Agua no, solo Coca-Cola, cuando es el arroz árabe. Y luego ya... No lleva agua, lleva Coca-Cola. Exacto, lleva solo Coca-Cola. A miércoles, ¿no sabía esa? Sí, solo Coca-Cola. ¿Coca-Cola cero o Coca-Cola normal? No, pues, Coca-Cola normal. No, pues, si quieres que el arroz sea light, con Coca-Cola cero. Pero te das cuenta que el arroz es un cereal, entonces... Y ese es un buen dato para todos ustedes. Es un carbohidrato. Para todos ustedes es un buen dato. El arroz es un cereal. Es un carbohidrato, entonces light no creo que sea tanto, ¿no? Yo creo que depende de la porción, no tienes por qué preocuparte por las calorías o las no calorías. Yo te pregunto de mi ignorancia, ¿no? Ok, de porción nomás. Si quieres el arroz, tu Coca-Cola cero va a quedar bien feo tu arroz, pero... Ah, ya está. Pero es... El original es con Coca-Cola normal. Exacto. Imagínate que la gente no le alcance, ¿puede meterle Pepsi? Ay. No sé, pues, ¿no? Mejor haces arroz blanco. O de repente ya, bueno, ya, tía, la verdad que no. La familia estábamos ajustados. He comprado mi Big Cola. ¿No funciona? No funciona. No funciona, manja. No, no va a funcionar. Ya, ya, ya. Ya. Ah, algunas personas también prefieren tocino en el arroz. Yo también prefiero antes de la cochinada que vas a preparar, comerme un tocino. Ah, no. Que le agregues tocino. Si compras tus pedazos de tocino, también lo cortas chiquitito, cuadradito. Entonces ya tienes, este, separado tus fideitos crocantes, ya tienes tus pasitas, tus pecanas, tu tocino. Y en el arroz, cuando ya está medio hirviendo con la Coca-Cola, le echas un poquito de sillao. Coca-Cola y sillao. Sí, pero el sillao es poquito, ¿no? El sillao es poquito. Sí, sí, sí. ¿Y a quién le dices no? El sillao es poquito, ¿no? ¿A quién le preguntas? No, no. Ah, porque pensé que estabas hablando con tu mamá, te está mandando la receta. O medio así, este, como... Como lo presentas tú, ¿no? Bueno, ya, entonces así. A ti, claro, va a depender la cantidad de líquido para que el arroz salga graneado o mazacota. Exacto, depende. Lo ideal sería que no sea mazacota, porque el arroz árabe normalmente es este graneadito. Graneadito, bueno, necesito... Ya está. Ya, hoy día Araceli dio la receta del pavo, dio la receta del arroz árabe. Este... Falta de las ensaladas. Y falta, para cerrar ya ahorita, porque ya no tenemos más bloques, la ensalada que va a acompañar esta cena navideña, para que ustedes también de alguna forma sepan qué hacer, de repente no tienen idea y ya saben cómo, no sé, solucionar el tema de la cena navideña. Cenas chusqui. Ya, cenas chusqui, se llama el emprendimiento. ¿La ensalada de qué es la ensalada? De fideos. A mí me gusta la ensalada de fideos de colores. Ya, los fideos se zancochan, me imagino. Sí, fideos zancochados, le echas un poquito de sal, cuando estás zancochándose en agua, en vapor, los pones en una olla, y aparte ya tú, si quieres, le pones jamón, compras el jamón, pero no el jamón en láminas, sino el jamón en trozo grande, pues, ¿no? Supongo, dices que te lo cortan en cuadradito. Ay, ay, al tío no le dice dame 200 gramos de jamón, si dame unos cuadradazos de jamón. Exacto, jamón en cuadradito, que también los venden en los supermercados ya hechos. Sí, claro, claro, claro. Entonces, compras, este, ah, la albergita la tienes que poner a cocer, albergita cocida. Es con R. Albergita. Arberja. Arberja. Arberja la pones a cocer. Ya. Albergita cocida. Y zanahoria también, picas chiquitito la zanahoria. Ah, no, 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 pones la zanahoria completa y luego la sacas y la picas. Escúchame, ya, me perdí. ¿Es zanahoria completa o zanahoria picada? No, la pones a hervir completa. Ya. Luego la sacas ya cocida y luego la pelas. Ya. Y la cortas en cuadraditos. Correcto. Y las alberjas también cocidas. Cocidas, claro, no las a comer crudas, pero no. Y luego sacas tus... ¿Llevas mayonesa? Eso es... Luego, pues, Danielito, espera, espera. Qué asco, ya. ¿Cómo? No, no, ya, ya, ya. Este, sacas tus videos, los pones en un recipiente para que caiga todo el agua. Ya, y le echas boloñesa y te los comes. No, todavía, todavía. No, todavía, todavía. Luego, ya, ahí sí, esperas que se enfríen. Ya. Le pones las alberjas y le pones la zanahoria picadita y le pones tu jamón también en cuadraditos. Ya. Lo mueves, lo mueves y ahí sí al gusto. Si te gusta con mayonesa o no te gusta con mayonesa. Dios mío. Mira, de verdad que gracias, Aracelia. Ya, gracias de verdad. Dos recetas en una. Ya ustedes están... Imagino que ustedes que están escuchando Pango Mantequilla deben estar satisfechos en este bloque que se llama Cómo Malograrle la Navidad a tu familia. Regresamos con más aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Se acabó el programa especial de hoy. Se van a quedar con el búfalo y harta buena música. Más tardecito tendremos el almuerzo del Oasis. El almuerzo del Oasis donde vamos a juntarnos todos. Obviamente menos caro porque está en Argentina. Claro. Pero vamos a juntarnos todos, vamos a pasarla bien, vamos a desearnos nuestra feliz Navidad y desde aquí, desde Pango Mantequilla también, desearles a ustedes una linda Navidad en compañía de su familia, que estén sanos, que estén bien de salud y que pasen una Navidad en familia. Importante sobre todas las cosas. Si hay pavo o hay papas fritas, si hay ensalada o de repente una sopa ramen, no importa. Lo importante es que la pasen en familia. Te regalan un par de medias o no te regalan nada, poco importa. Lo importante es en familia. Yo intentaré pasar Navidad en familia. Primera vez que voy a celebrar Navidad en mi casa. Uy, buenos anfitriones tienen que ser. Ah, por supuesto. Yo creería que sí. Por eso te pedí las recetas, pues. ¿Por qué crees que te pedí las recetas? Yo espero que las hagas, Anitta. Sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda. Y desearte también feliz Navidad para ti, Araceli, que tengas una linda Navidad en compañía de la nona y de Silvia. Y tengo una invitada. ¿Quién va a estar? La hermana de la nona está en mi casa, quedándose una temporada. ¿La nonona? Sí, la nona. Y bueno, sí. La nonona. Sí. Ya está. Así que seremos las cuatro. Mira, Ara, ven a mi casa. Hola, te están invitando. Bueno, no, la verdad, ha sido espectacular contar con ustedes. Se viene una última semana de este año. El próximo año me imagino que habrá cambios en el oasis. Y si nos toca estar, bacán. Y si no nos toca estar, también bacán. Eso es lo chévere. Nos vamos con la frente en alto. No, yo me estoy feliz de intentar divertir. Porque eso es lo que uno hace. Intenta divertir. De ahí si lo logra, bacán. A veces no lo logras, pues, ¿no? O te divierte otra persona y estás en tu sano derecho. Pasen extraordinaria Navidad. Feliz Navidad, chicos. Feliz Navidad para ti también. Gracias por acompañarnos. Eli Coronado, siempre acompañados, que es mi vecina prácticamente. Seisei. Ya Sheisei, también súper tierna, súper buena. Mi causa, el gran Juan Díaz. Siempre ahí acompañándonos. Un abrazo para Juancito. Joao Puente, una bestia, Joao Puente. Una bestia y peluda. Robert también y tantos que nos escriben. Este que te quiere llevar a su casa en Navidad y que te quiere dar vuelta. Pablo. Gracias a todos por la buena onda y por acompañarnos. De mi parte, que tengan una linda y familiar Navidad. De parte tuya, Lachuli. Que tengan una espectacular Navidad. Que compartan mucho, es lo importante. Que compartan mucho con sus seres queridos, con los que tengan al costado, ya sea familia, amigos, lo que sea. Pero que compartan y sean felices por solamente algunas horas, que es Navidad, ¿no? Ya está, el compartir. Importante, por eso de la serie, este, comparte hombre. No. Este, son las nueve de la mañana con cincuenta y nueve. Que tengan un gran fin de semana. Se quedan con el búfalo, se quedan en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ya todos disfrutaron de este riquísimo pan con mantequilla. Los que no, tienen una nueva oportunidad mañana. Un comercial y regreso. Esto fue Pan con Mantequilla. Y solo por la número uno, Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM.